Música Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Y por mis narices transcurre otra vida Son los Mitsubishis y a vez de los tira vida Yo vivo aspirando platanito y panes Y los diputados y a vez con sus celulares Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Música Todito los días, promesas de loco Tanta propaganda, ya ven, será por mi voto Según estos perlas, ya tengo trabajo Cuando están arriba, acá hay, no importa un carajo Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Del libre mercado, me hablan estos giles Yo quisiera comprar Pinday, libre en el Rodríguez De los capitales, que inflan el Estado Y el Estado mío, ya ves, ya arque desinflado Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Por eso amor mío, el presente cita Mirar tus ojos, mirar tus ojos, acá hay, curar mis heridas Hoy día tú eres, mi princesa clara Aunque en la mañana, Pinday, me eches de tu cama Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos